Rafael Menasca, Rafael Vázquez, Fiquito, compañera amiga y hermana presidenta de nuestro partido Graciela, y que aprovecho este momento para unirnos en solidaridad a la actitud irrespetuosa y responsable del Ministerio Público del Distrito Judicial de Puerto Plata. Con su hermana y su familia, y que el Partido Revolucionario Dominicano espera investigación sobre ese abismal hecho. Compañero secretario de Organización Municipal, Rafael Menasca, compañera Rosa Dunca, representante de la Dirección de la Mujer, y con ello a todos los que estamos aquí. Pero quiero hacer dos excepciones, por razones de que forman parte del presente y el futuro de nuestro partido. Y es los compañeros de la juventud, compañero Fiquito Vázquez, que están haciendo un trabajo elogioso en el municipio de Puerto Plata. Richard, Jimmy, Melo, San Paul, Eury, con ellos todos los jóvenes, pero también muchas jóvenes que está trayendo la compañera Rosa Dunca. Lo mismo está haciendo la compañera Graciela de Anárquica, que trajo una serie de jóvenes que se están integrando, como todas las que están aquí, en el Partido Revolucionario Dominicano. Quiero concluir con presentar, y que me perdonen, de una persona que es un dirigente de uno de los clubes más históricos que tiene el municipio de Puerto Plata. Que está haciendo un trabajo brillante, y que es una promesa, y que hoy no visita, porque se siente, junto con sus acompañantes, atraído por nuestro partido. Me refiero al amigo y hermano Herga, que está aquí, y sabe, es Eury, San Paul, lo que representa, y como estoy convencido, asumirá la causa de nuestro partido. Nadie duda, que existe una enorme ambigüedad en lo que habrá de hacer las elecciones del año 2020. Por primera vez, los grandes analistas de la política dominicana no predicen nada delante del ajusteamiento de Trujillo. Aquí no se saben los resultados y las consecuencias del proceso del año 2020. Lo que sí estamos viendo nosotros, de manera incontratable, de manera entusiasta y firme, es la fortaleza que está exhibiendo el Partido Revolucionario Dominicano. Me decía un amigo en el día de ayer, lo felicito, Domingo, una persona muy informada, que tiene y que maneja las encuestas, porque en los peores de los escenarios al día de hoy, nuestras encuestas las le están dando entre un 9 a un 10% al Partido Revolucionario Dominicano. Pero eso no es casual, eso responde, como decía esa gloria del partido aquí en Puerto Plata, Rafael Menacato, a un trabajo conjugado, primero, y por eso estamos vivos como partido, ante todo lo que fue la actitud y articulación criminal en contra de nosotros, y que también fue víctima, el compañero Fiquito Vázquez, por la historia de nuestro partido. Un partido de 79 años, enraizado en la sociedad dominicana. También se conjuga a esa línea de mando organizativa, disciplinada y entusiasta, de nuestro compañero presidente y líder del partido, el compañero Miguel Vargas Maldonado. Y en esa misma línea de mando, a esa entrega denominada, como lo afirmara Rosy y Rafaelito, del compañero Fiquito Vázquez, y toda la dirección de organización del Partido Revolucionario Dominicano. Nos toca a nosotros, con entusiasmo, con esperanza, con espíritu de victoria, decirle a aquellos ilusos que estén equivocados con el Partido Revolucionario Dominicano, con aquellos que pretendieron destruir este partido hace varios años, y hoy en la encuesta apenas le están dando un 19%, que se cuiden, que apenas estamos comenzando, que todavía esta maquinería del Partido Revolucionario Dominicano no ha ido a la calle. Y a eso se le suma, que es el único partido que tiene nicho de oportunidad y de espacio para darle participación a personas importantes en nuestro partido. Si observamos el panorama político en este momento, el Partido de la Liberación Dominicana sacó un 50% en las elecciones pasadas, hoy está rondando un 37%. Si observamos lo que sacó el PRM, un 32%, hoy ronda un 19%. Pero cuando vemos, el partido de José Francisco Peña Gómez saca un 6% y hoy está rondando un 10% en las encuestas más importantes de la República Dominicana. Por eso, y lo digo con el corazón en la mano, como partido, estamos obligados a salir a la calle para con entusiasmo lograr la victoria del año 2020. Muchísimas gracias. 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 Gracias.